En el uso de la palabra, la diputada Gisela Scaglia. Muchas gracias, señor Presidente. Espero que la próxima sesión pueda ser presencial. Miren, hoy creo que lo que tenemos para decir es que son la verdadera cara del ajuste en la Argentina. A los jubilados les pagan menos y les proponen una fórmula que seguramente lo que les está haciendo es que pierdan contra la inflación. Van a ganar menos los jubilados. A los empresarios los obligan a sostener trabajadores, a pagar doble indemnización, muchas veces sin poder sostener sus empresas, pero el Estado despide. Tenemos listas de empleados despedidos por el Estado para poner a obsecuentes de la política. Este gobierno, a los que tienen o quieren generar trabajo... Perdóneme, diputada. Diputado Cano o Torello, uno de los dos por la distancia. Gracias. Disculpe la interrupción, diputada Scaglia. Se quieren mucho, mis compañeros. Este gobierno, a los que quieren o tienen con qué generar trabajo, les pone más impuestos y así vamos a contramano del mundo. Nuestro vecino Uruguay arrancó la pandemia y bajó los impuestos. Y está convocando hoy a nuestros empresarios a invertir allá. Y acá no lo vemos. Siento que no se dan cuenta que esto acá no da para más. Qué otras advertencias necesitamos para saber que el rumbo que estamos tomando en la Argentina es equivocado. Si queremos recaudar más, la manera de recaudar más es bajar impuestos, lo contrario a lo que hoy estamos haciendo. Seguramente si cobramos menos impuestos en la Argentina, más gente lo va a pagar y seguramente habrá más empresarios dispuestos a generar empleo privado en nuestro país. Nosotros tenemos que buscar que haya menos evasión fiscal. Tenemos que ordenar los gastos del Estado. Tenemos que achicar el déficit. Si queremos que los más ricos paguen un impuesto, tenemos que acomodar ganancias. Y seguramente si esa fuera la propuesta, estaríamos todos de acuerdo. Seguramente si nos animáramos a tocar ganancias y si nos animáramos a tocar el IVA en la Argentina para que los sectores que menos tienen no paguen lo que están pagando en IVA en nuestro país. Y si nos animáramos realmente a una reforma tributaria, seguramente estaríamos todos acá diciendo que sí, acompañando la ley que propongan. A mí no me queda más que decirles que la gente y los empresarios no confían en la política económica ni de Alberto ni de Guzmán. ¿Quién quiere invertir en una Argentina donde la única salida que se está proponiendo es cobrar más o confiscar? Hasta ahora lo que nosotros vimos es que vinieron a expulsar a nuestros unicornios, a nuestras empresas generadoras de divisas y recursos, a querer estatizar empresas privadas. Están destruyendo el empleo. 4 millones de trabajo, de empleo privado, menos hay en nuestro país. Este aporte lo único que hace, porque ustedes saben que es una imposición que va a ser judicializada y que sobre todas las cosas no es solidario, lo están imponiendo, lo que hace es que muchos empresarios congelen esa capacidad que tienen hoy de poder invertir en la Argentina. Y para no pasarme del tiempo, solo les quiero decir algo. Mucha gente en nuestro país dice que si paga todo lo que tiene que pagar no llega a tener abierto la empresa que tiene o la pyme que tiene. Díganme si ustedes no sienten que en este aporte confiscatorio hoy nos están pareciendo un poco a Grabois cuando usurpa una tierra o cuando dice que el único camino de la Argentina es usurpar y quedarse con lo que no le corresponde. Muchas gracias. Gracias, diputada.